Hola, bienvenido al canal. Hoy hemos venido al huerto de Edgar para hacer un huerto tour algo distinto. Si te acuerdas, en un anterior vídeo que te dejo por aquí, por si no lo viste, ya te explicamos que un amigo y vecino, Edgar, nos ha cedido este trozo de terreno para que podamos montar unos bancales, cultivar algunas plantas y así producir más semillas para el club de las semillas. Este espacio está dedicado básicamente a eso, a la obtención de semillas. Y es que en muchas ocasiones, si ponemos más de una variedad en nuestro propio huerto, se nos van a cruzar. Así que necesitamos encontrar otros espacios donde poder cultivar puntualmente alguna de las variedades y así poder ofrecer mucha más diversidad en el club de las semillas. Hace unos dos meses que acabamos los bancales, que los llenamos siguiendo el método del bancal lasaña y inmediatamente plantamos en ellos. Esto es una duda muy recurrente que nos hacéis, nos preguntáis muchas veces, ¿cuánto debo esperar para poder cultivar en un huerto en el que he aplicado la técnica del bancal lasaña? Pues después de haber hecho muchas pruebas y haber intentado con muchos bancales distintos, estamos convencidos de que el tiempo necesario es mínimo. Si se pone una buena capa de compost maduro en superficie, podemos empezar a cultivar inmediatamente. Ya veis lo bonitas que están las plantas y el sustrato se está haciendo aún a la vez que estas plantas están creciendo. Si te parece, entramos y te lo enseño un poco mejor. Como ves, los bancales están organizados por Square Foot Garden, todo en cuadrados, con una densidad de plantación muy alta, como a nosotros nos gusta. Pero eso sí, conservando siempre y procurando la máxima diversidad, porque eso es la clave para que realmente funcione eso y muchas flores, que como ves, también se cumple. Hemos puesto las plantas más altas en la zona central. Así las podemos atar entre ellas y dejar espacio para las más bajas que hay en los bordes. Por ejemplo, aquí en el centro tenemos girasoles. Tenemos también estas otras flores de por aquí, que son centáureas. En concreto, una centáurea blanca. Y es que esta variedad al final ha resultado ser altísima y por lo que estamos viendo muy productiva, porque se está llenando todo de lo que van a ser futuras flores. Así que muy bien. Lo que pasa es que al ser tan alta hubiera venido bien atarla antes de que se desmoronaran. Ahora lo que ha hecho Edgar ha sido recogerlas todas en el centro y bueno, está bien. Yo creo que a partir de aquí se van a recuperar, van a empezar a crecer ya bien. Por aquí tenemos unas caléndulas, que luego te enseñaré mejor en otro rincón. Aquí a continuación, un poquito de pápalo. El pápalo es una hierba con sabor a cilantro y que podemos cultivarla muy bien durante el verano. Y fíjate, esto de aquí, esto es un tipo de quenopodio. Los quenopodios se consume la hoja principalmente, aunque este quenopodio es concretamente la variedad espinaca fresa. De la espinaca fresa consumimos la hoja, pero también es muy bueno y muy vistoso su fruto, que parece propiamente una fresa. Entonces tenemos que imaginarnos tallos que van a salir desde esta planta, van a colgar por esta zona y se van a llenar de puntitos rojos. Es una planta que a mí me parece muy decorativa y me gusta mucho ponerlas en el borde, para que desborde y así llenen las paredes. Por aquí tenemos una calabaza Canadian Kruknek. Es una calabaza tipo Moscata, Cucurbita Moscata. Y detrás, como no, asociado con calabaza, maíz. Este maíz es el mini blue, que es un maíz para hacer palomitas, pero las mazorcas son de color azul y tienen un tamaño muy pequeño, que hace que sean muy bonitas. Y además producen bastante, porque aunque las mazorcas sean pequeñas, salen muchas por cada planta. Esta es una variedad de manzanilla que viene de China, se llama Slotilan y ha sido seleccionada por tener un aroma pronunciado y muchos más principios activos que las típicas manzanillas a las que estamos acostumbrados. Eso sí, en cuanto a cultivo, recolección y demás, funciona exactamente igual que una manzanilla. Nos gusta muchísimo tener manzanilla en el huerto en verano, primero porque atrae a muchísimos insectos beneficiosos para el huerto. Su polen es muy nutritivo. Nos da una enorme producción, porque a la que empieza a florecer podemos cosechar diariamente sus flores, pero es que además, con ellas podemos hacer también unos preparados de manzanilla muy interesantes para el huerto. Sobre todo, para que nuestras plantas resistan mejor las altas temperaturas. En este pequeño arriate estamos cultivando unas capuchinas de la variedad Purple Emperor. Como ves, tienen unas flores preciosas, tienen unos tonos muy especiales, así a mí me recuerda como a unos tonos envejecidos, que no es nada habitual encontrarlo en otras capuchinas y es de la especie Majus, por lo tanto es del tipo de capuchinas que van a trepar. Por eso las hemos puesto aquí, justo al lado de esta verja. Nuestra idea es que la acaben cubriendo. Están un poco expuestas al sol, así que como siga esta situación de sequía, probablemente vamos a tener que sombrear estas plantas un poco. Esta es la caléndula que quería enseñarte antes, pero esta es la primera flor que se ha abierto bien. Fíjate, es la variedad Cabluna. Tiene los pétalos de fuera, que en realidad son flores, aunque le llamamos pétalos planos. Los del centro los tiene tubulares y cuando crezca un poco más van a sobresalir. Esta parte central haciendo un pequeño pompón en medio. En cuanto a los colores, pues amarillos, naranjas, tonos más intermedios. Hay variedad de tonos cálidos en esta variedad. Por aquí, esto que ves tan tupido, esto es tanaceto. El tanaceto es una planta muy interesante en el huerto, porque también nos atrae a muchos insectos benéficos y podemos hacer varios preparados con esta planta, además de utilizarla como un remedio natural, también para distintas afecciones de salud. Pero a mí lo que me interesa, sobre todo el tanaceto en el huerto, es la cantidad de insectos que atrae y después que con una simple infusión o decocción obtenemos un buen fungicida que nos puede venir muy bien para limpiar los semilleros cuando acabamos la temporada. En estos girasoles nos ha sucedido algo que es bastante común cuando se trabaja con variedades de polinización abierta. Y es que lo que esperábamos que fuera un girasol de la variedad abonzón ha resultado que a nuestro proveedor de semillas se le han cruzado. Aquí ves este tipo, que es bajito y muy ramificado. En cambio, este otro ya ves que es totalmente distinto. Aquí tenemos uno de mucho más alto y, por ejemplo, aquí otro de un estilo completamente distinto. Cada girasol es de una forma diferente. Esto sucede cuando se han plantado cerca distintas variedades y se han cruzado. Podemos ver en esto una maravillosa oportunidad para conseguir nuevas genéticas y nuevas mezclas que podrían resultar interesantes. Eso sí, si mantenemos el trabajo de ir seleccionando generación tras generación los caracteres que más nos interesen. Por este lado del bancal tenemos más espinacas fresa y, como ves, unos pimientos de la variedad Jimmy Nardello. Es una variedad que llevamos varios años cultivando en nuestro huerto y este año lo hemos traído al huerto de Edgar. Es un pimiento que nos encanta. Y fíjate qué es lo que voy a hacer, porque aunque las plantas están bastante altas y bastante bien, no me interesa que empiecen a florecer aún, porque quiero que continúen creciendo antes de empezar a florecer. Por eso voy a retirarle estas primeras flores. Esto es algo que me gusta hacer en algunas variedades, sobre todo de Capsicum annum, de los pimientos dulces. Entonces, cuando es un Capsicum chinensis, por ejemplo, que tardan mucho más en empezar a producir, entonces prefiero no hacerlo. La planta generalmente empieza a producir chiles cuando ya está más grande, aunque tenemos que ver variedad por variedad cómo se va comportando cada una. Sé que puede doler un poco hacer esto, pero realmente merece la pena, porque si no, ahora se estaría la planta bastante parada mientras consigue producir estos chiles. Y claro, no tiene tantas hojas para tirar esa producción adelante. Más vale esperar un poquito más, que la planta esté más desarrollada y entonces todo irá más fluido y más rápido. Por aquí detrás tenemos una hipomea preciosa, fíjate qué flores, de la variedad Shiva, que es blanca con estas sombras en forma de estrella de color rosa. La idea es que esto acabe cubriendo, tapizando esta zona y se vaya por esta valla. Y aquí al lado un tabaco de flor de la variedad Bronze Queen. Hace unas flores largas, colgantes y de color rojo, marrón, más bien oscuras. Son unas flores de un color muy poco habitual. Por este lado, aparte de más espinaca fresa, esto va a quedar genial cuando esté más grande y todos estos cantos se suavicen con las plantas que van a colgar y con esos puntos rojos. Os lo enseñaremos más adelante, en verano. Por aquí tenemos unas berenjenas que van creciendo. Fíjate qué bonita, porque es de esas berenjenas asiáticas con algún pincho en las hojas. Este detalle, a mí me encantan las variedades que lo tienen. Y esta es una berenjena de la variedad Kamo. Una variedad muy famosa en Japón, muy bien considerada y por la que se llega a pagar grandes cantidades de dinero. Es una berenjena muy equilibrada, de sabor suave, pero esa idea japonesa de lo que es un fruto perfecto. Un fruto en el que ningún sabor destaca por encima de ningún otro, pero todos están perfectamente equilibrados y en armonía. Por aquí tenemos otra calabaza, Canadian Kruknek, Cucurvita moscata. Y en el bancal de al lado, esta planta de aquí es un malvavisco. Es una malvacia que hace unas flores en la punta preciosas. Esta planta sube bastante en altura y bueno, la enseñaré en verano porque es un espectáculo. Eso sí, vemos que esta planta se ha contaminado con roya. Esto es un hongo que es más propio del invierno, pero como ves también se puede dar en primavera o en verano. Porque hay muchos tipos de roya en realidad y esto lo podemos combatir con extracto de cola de caballo. Es un hongo que no debería darnos muchos problemas ahora ya con estas temperaturas. Pero ni así vamos a aplicarle para ayudar a la planta. Por aquí dentro, si te fijas, hay algunas artemisas anuas. Están saliendo por todas partes. A Edgar le ha pasado como a nosotros, como ambos teníamos el año pasado artemisas anuas plantadas en el bosque, en el huerto. E hizo bastante viento en verano, pues se nos han esparcido todas las semillas. En este otro bancal también unas berenjenas camo, pero en este caso bastante más pequeñitas. Y la espinaca fresa de los bordes. Quiero enseñarte aquí esta centauria tan bonita que ya ha salido en este rincón. Será muy bonito cuando se vea todas estas centaurias de todos estos bancales bien florecidas. Fíjate, todas estas partes centrales de los bancales más altas, cuando esto se llene de flores va a ser un espectáculo. Imagínatelo, pues con el naranja por aquí de estas caléndulas, con los acentos rojos de todas estas espinacas fresas, por aquí todo el blanco y los girasoles que vayan sobresaliendo. Y en este otro rincón de aquí, a ver si te lo puedo enseñar bien, por aquí tenemos, aparte de esta otra flor de centauria, estas plantas que las tenemos en varias zonas, esto es guisante de olor. Concretamente, esta es una variedad que se llama montana. E igual que la hipomea, nuestra idea es que se vaya expandiendo por aquí, que tapice toda esta malla e incluso que suba por esta valla de aquí. Porque todo este espacio ya no va a dar sombra al huerto, sino que la sombra va a ir hacia detrás. Así que podemos utilizar todo este lateral del huerto para cultivo en vertical, entre hipomeas, calabazas y también el guisante de olor. El guisante de olor es una planta que no es comestible. En realidad se llama guisante porque se parece un poco en la forma, pero en realidad el fruto es venenoso. Eso sí, la flor es preciosa, su aroma es también muy pronunciado, de hecho por eso se cultiva en muchos lugares, porque aromatiza muy bien los jardines y los patios y a nosotros nos gusta mucho porque su cultivo es muy sencillo. E igual te estás preguntando qué son estas tomateras que se van viendo por aquí. Esto es la variedad Zolotaya carneica, es una variedad rusa de un tomate precioso, alargado, que te dejo algunas fotos por aquí. Tal y como ves, está emparrado con cuerda a esta antigua estructura de columpio. Y lo hemos hecho en forma de tipi, en forma de cabaña. Como ves, las cuerdas hay en este lado y en este. Y así también respetamos que la parte central del bancal sea la más alta y en cambio por los laterales tenemos las plantas bajas. De esta manera nos va a costar mucho menos poder cosechar y llegar a todas partes. Aprovecho también para enseñarte esta maceta que ha puesto por aquí Edgar con algunas de las variedades que hemos enviado en el Club de la Semilla. En este caso son unas ciñas de color verde. Y es que hay muy pocas flores que sean de color verde. Esta es la variedad Green Envy. Y es una de esas excepciones que tienen este color. Las ciñas, conforme va pasando el tiempo, cada vez sacan más de estos pétalos. Va de fuera hacia adentro. Así que aunque ahora veas que la flor es un poco pequeña, luego se va a poner bien poblada y densa. Bueno, ¿qué te ha parecido este pequeño huerto tour? Bastante poblado, ¿verdad? Bastante denso. Pero realmente así es como nos gusta a nosotros que se vea el huerto. Porque podemos aprovechar muchísimo el espacio. Podemos cultivar las plantas muy juntas entre ellas. De hecho, esta idea que solemos tener de la competencia entre plantas, igual deberíamos revisarla un poco. Ya que a día de hoy sabemos que las plantas pueden competir entre ellas, es cierto. Pero también sabemos que en muchas más ocasiones las plantas se están ayudando las unas a las otras. Y son muchísimos los mecanismos y los ejemplos en los que sucede esto. Entonces, ¿realmente cómo hacemos para cultivar con estas densidades tan y tan altas en un huerto? Pues el truco, como ya te he dicho antes en el vídeo, es básicamente la biodiversidad. Si todas estas plantas fueran solo tomateras o solo tomateras y calabazas, no funcionaría, por supuesto. Pero si estamos metiendo 10, 15, 20 especies distintas dentro de cada bancal, entonces podemos asumir que las plantas van a empezar a ayudarse y cada una se va a especializar más en una cosa, en un nutriente o en otro. Unas le van a aportar una defensa ante una plaga, otras van a aportar sombra, otras van a aportar... Y al final acabamos creando un verdadero ecosistema muchísimo más resiliente que si nuestro huerto se parece más a lo que es un monocultivo. Así que nuestra recomendación siempre será cultivar biodiverso y aprovechar bien el espacio, lo que se llama una huerta biointensiva. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resultado interesante. Si es así, ya sabes, no olvides darle al like y suscribirte al canal, porque con ese pequeño gesto nos ayudas muchísimo a seguir creando contenido como este. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!